Hola, buen día. A continuación les presento un nuevo resultado de nuestra ya clásica y conocida marcación abdominal. Un paciente proveniente desde Puerto Rico, nos visita de Puerto Rico. Una paciente que era delgada, solamente tenía pues exceso de grasa en la parte baja y superior del abdomen. Y aunque hacía ejercicio, no lograba definirlo con el ejercicio por el exceso de grasa. Extrajemos la grasa y definimos la zona de rectos abdominales, zona oblicua. Miren cómo se observa. Y definición de cintura, notoria, definición, marcaje de cintura y abdomen totalmente plano. Miren cómo se aplana y se defiende. Miren la vista superior, cómo se aplana el abdomen y se definen cinturas, rectos abdominales y oblicuos. Ahí lo tenemos. Miren cómo se observa desde este ángulo, cómo se aplana el abdomen. Ahí está. La clara definición de rectos y oblicuos. Espero les haya gustado.